Hola, hola, que tal, que tal, espero que estén muy bien, juega waifu royal Furriloff en VR, nah no es tan bueno wey, ya me lo pasé dos veces Ya que me he comprado ahorita porque está barato Halo, nos vamos a pasar Halo Ese si es el diablo ¿Heroico o legendario? He ahí el dilema Yo vi un video acerca de Halo y me dicen que heroico es como que la mejor manera de pasárselo Porque a pesar de que es complicado aún puedes utilizar lo que quieras Y aparte es heroico de Free Fire, wey, y yo soy heroico de Free Fire, ¿no es cierto? Are you ready para esta misión, banda? Están listos para tener esta aventura Yo sí Yo quiero un héroe ¿A poco así se veía, banda? Dos mil quinientos cincuenta, oílo Dos mil uno Como cuánto dura el stream, te pusieron a hacer gelatina, wey Nos vamos a pasar unas mínimo cuatro horitas Sí, mínimo cuatro horitas Unas cuatro horitas así para empezar Es del dos mil cinco mal Hasta aquí huele épico Oh, qué bien Rich Salon dos mil diez Enseguida Combate de gol C en primera En dos mil Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad Quedó muerto a las veintiséis horas Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número seis Kat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo Yo soy el nuevo, wey Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos Luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble Uno Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera Teniente Comandante, señor Soy Carter Líder del equipo Noble Ese es Kat, Noble Dos Emilio y Jorge, Cuatro y Cinco Vienes conmigo, Noble Seis No voy a mentirte, teniente No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa He visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido, señor Bienvenido a Reyes Que a usted se prestaría para doblaje pero no me cree ¿Por qué dices eso? No, no, yo no podría, no No tengo rango, no tengo rango Me falta Soy el Noble 6, güey El nuevo Noble 6, güey Hasta tiene tachado ahí mis crímenes de guerra Comandante, hemos perdido contacto con el CG Canales de emergencia Buscando Nada No sé que nos bloquea Ya oyeron, zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Que solo me siento Ok, todavía estoy tratando de identificar Quienes son quienes Yo sé que soy el Noble 6, güey Este es Carter Este no sé quién es John, mantén la vista fija en el cielo Señor Y yo soy Noble 6 No suelo trabajar en equipo o algo así Mantener para subir y bajar de vehículos Right button Ok Bien, equipo Noble Dispersense Cuidado al aproximarse ¿Cómo apunto? Ok ¿Cómo recargo? ¿Se recarga solo? Ah, esa es mira nocturna ¡Carter! ¡Cuidado con tus disparos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Líder Noble Veo patrones térmicos en la estructura de adelante ¡Vámonos! ¡Las rodillas! ¡Ya! ¡Los rebeldes! ¡Estuve a punto de dispararles! Fíjese en ellos Pregúntales que hacen aquí ¿Me crees de kit? ¿Me crees de kit? Esconderse, señora Atacaron a los vecinos anoche Oyo gritos Disparos ¡Manda! ¡Me tiembla el gatillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé que sí le podía disparar! ¡Métanse adentro perros! ¡Órale! ¡No mames! Comandante ¿Qué ven por ahí? ¡Cambio! Tenemos bajas militares Dos de los soldados desaparecidos Parece que fueron interrogados Déjame pasar, Carter ¡Ey! Carter como el de una pareja explosiva, loco ¡Je, je, je! ¡Movimiento fuera de su estructura! ¡Lovul 2! ¡Avanza hacia el oeste! ¡Van a flanquearnos! ¡Carajo! ¡Júbenos! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Spotl! ¡Ayuda! ¡Allá vamos! ¡Firmado! ¿Por qué se me quita la mira, güey? ¿Por qué se me quita la mira, loco? Ah, esta arma no tiene mira Ah, no es mira Es como los binoculares, ¿no? Ok, ya entiendo, ya entiendo No mames Emil Hice todo, Emil No mames Usa LT Para lanzar granada ¡Oh, la perga, la perga, la perga, la perga! ¡Protéganme, amigos! Ok Jeje, perdón ¡Perdón! Pues es que están ustedes enfrente de mí Déjenme hacer todo el trabajo ¡Hola! Ah, no mames ¿De dónde, de dónde? ¡Aquí Falcon! ¡Ah, ya las vi! A mi mir, 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 a mi mir ¡Ay, Emil, pensé que eras... Bueno, no importa En tiempos de guerra Avancemos, soldados No hay que distraernos ¡Uy, vamos a ir bien en auto! ¡A mi mir, loco! ¡Au! Bueno, no me detengo, pero ¿para dónde voy? ¡Evacuación inmediata en mi posición! ¡Ah, son los que están allá! Ahí voy, 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 ahí voy Me desvío un poquito, pero ya voy ¡A mi mir, a mi mir! ¡Todos muéranse! Perdón, Jorge ¡No, no, no! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Ah! ¿Cómo, cómo era para pegar, güey? Ah, ya no tengo munición ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¿Cómo apunto, güey? No sé apuntar No, que muy heroico en el free Miren, banda, de aquí se pueden ver las mentiras que me dijo ¡Ah, caro! ¿Cómo apunto? ¡Ah, ese sí punta! ¡Toma, perro! ¡Toma! Hay otros, güey, hay otros, hay otros ¡Oh, la verga, la verga, la verga! ¡Hagánse a un lado, háganse a un lado! ¡Uy! Hay otro por acá ¡Uy, a la verga, me apunta a mí, güey! ¡Qué pedo! ¿Quién le está pegando? ¡Ah, es este perro! ¡A mimir! ¿Por qué no se mime, güey, de un golpe? ¡Ah, me están disparando de otro lado! ¡Me mató de una! ¿Cómo? Fue uno de esos pequeños, güey ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la verga, la verga! ¡Córrele! ¡Puntería, pa! ¿Qué te pasa, eh? Que soy heroico en el Free Fire, loco Y aquí también ¡Ay, la verga, la verga, la verga! ¡Córrele, córrele! Perdón, banda, perdón Perdón Es retirada táctica, güey Es retirada táctica ¡Au! 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 ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Lo maté? ¿Ya los maté? ¿Ya los maté? ¡Ah! ¿Por qué me ataca a mí? ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, la verga! ¡Ah! ¡Ayuda, equipo! ¡No me dejen atrás! ¡Ya! ¡Ciérrenla! ¡Ciérrenla! ¡Hola, madre! Ok No íbamos a poder, banda Digo ¡A la verga! Eso estuvo muy intenso, equipo Y el resto de tu unidad Nos separamos No creo que ellos Por radio sonaba mal Bien, cabo Tranquilo Te conseguiremos un cirujano de campo ¡Mierda! Daño por plasma Encontré algo Me lo llevo, seis No es cosa tuya Por aquí hay una viva ¡Ja, ja, ja! ¡Chingoteza! ¡Ey! Trátame bien Soy de nuevo ¡No! ¡Nie! ¡Kai John Becken! Tranquila ¡No vamos a hacerte daño! ¡Yo y me! ¡Jorge! ¡La tengo! ¡A la vez! ¡Está bien alto! ¡Uy! ¡Vamos, seis! ¡No! ¡Seis, pendejo! Ah, soy yo ¡Oh! ¡Me la atravesó, güey! Entendido, comandante ¡Vamos por ti! ¡Ah, ese es mi compa, güey! ¡Me la estoy chingando yo! Ahí está Me lo voy a pasar Como tiene que ser, güey ¡No! Güey, ¿por qué morí? ¿Qué es eso? ¿Por qué muero? ¿Es una granada O algo así? Avancemos, avancemos ¿Con quién estoy, güey? ¿Quién era esta? Era... Va, me la saco ¡Uy! ¡La verga, la verga! ¡Me va a matar, güey! ¡Ah! Sabía que esa madre Me iba a matar, güey ¿Pero sacar qué? ¿Qué me saco? Ah, es esa madre azul Que me aventó, güey Esa que mata ¡No, no, no! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey! Sácalos Yo te cubro ¿Qué sacar? ¿Qué cosa? ¡No! ¡No! Güey, esa granada Yo no la tiré, loco Esa granada Yo no la tiré, güey No, no ¡Wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Wey, wey! ¡Wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Oh! ¡Chícate esa! Ahora sí, perro Ahora sí ¿Dónde estás, hijo? ¡Puta! ¡Toma! No Soldados caídos Verdaderos soldados caídos, güey 14 de febrero Proyecciones ¿Cuánto falta? Esa es la pregunta del millón Si la pregunta es ¿Cuándo volverá a estar activa la estación? Dos semanas, como mínimo Es daño por plasma Los componentes principales están fritos Dos minutos es demasiado Por eso estoy conectando por tierra Para conseguir línea directa con el coronel Holland Me tapa la luz, comandante Averigua qué sabe ¿Cómo te llamas? Jorge ¿Eres por aquí? Es Jorge, loco Bueno, más dijo una palabra Tengri Amigo tuyo Padre ¿Por qué lo harías? El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos El cuerpo se queda Gracias señor Yo no tengo nombre Recibido Somos el grupo de asalto ¿Murió? ¿O todavía no? Enemigos al norte Güey No importa cuántas veces le dispare Sigue vivo ese hijo perra El triple hijo de puta Ví una granada Perdón, me culié Ay, ese es mi compa Perdón güey Pa' que no digan güey Que soy culo güey Aquí estoy al frente de la batalla Me va a matar Digo Retirada estratégica Seis Rechacen el ataque a la base Descubran a qué nos enfrentamos A todo el mundo A la bestia Al Covenant Por el día, por el día Por el día Por el día Güey, le oí en la cabeza Y no hace nada más que reírse A la bestia ¿Este pedo? Alguien dispárale algo Un cohete Agüivo Ok Y tenemos transporte man Vámonos Vamos a tu corazón Eh, espérate, espérate, espérate Pero dispárale loco Cúbreme, cúbreme Peñejo, peñejo No Mataron a mi compa Sí, yo también necesito ayuda O sea Sí, también Yo sé Se nos murió un compa Güey Güey Eh, me voy a morir Me voy a morir Aún, aún, aún Aún, aún No me muero 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 Ahí está Ya era hora Es que se nos murió Nuestro pana Cat Cat está abajo Güey Está caída Au, 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 au Ey, ey, ey Que me muero Que me muero Dispárale bien, loco ¿Y Cat? Cat Bestia, no la veo Rayos Perdí a otro soldado Increíble Ey, Cat Regresaste Voy a morir Voy, voy a morir Voy a morir Voy a morir Shit Me morí Estaba nada de vida, loco Dispárale, loco No, no, no A este, al de abajo Al de abajo Al de abajo A este, a este, a este Ya se lo mataron Ok Esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo, banda Esto es muy malo Esto es muy malo No Voy por estos Ya, eran los que estaban molestando Desde el inicio Ahí está, mi mirro Órale, perro Maldito asqueroso Tienes harto A ver, ¿qué se siente, culero? ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente que use tu... Tú, 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 esta madre, eh? ¿Qué se siente, culero, eh? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, culero? Vámonos, Cad Llegó el momento ¡Ah, la perraga, la perraga, la perraga, la perraga, la perraga! Ahí está. Vamos, 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 vamos. Ahora sí vamos por ese perro masqueroso. ¡Vámonos! Vámonos. Que se suba, que se suba. ¡Súbete, güey, súbete! ¡Súbete, güey! Esta es buena. Esta, esta, esta chida. ¡Ay, no quiere, güey! Pero está chingón. Lo dejo aquí, banda. No tiene nombre, igual nadie va a saber quién es. Lo voy a dejar aquí, loco, lo voy a dejar aquí, güey. Ahí nos vemos, loco, muchas gracias. ¡Hasta tiene nitro! Man, tiene mejor tecnología que nosotros. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Córrele! ¡Cat! ¿Dónde estás? ¡Ah, no veo! ¡Cat! ¡Córrele, Cat! ¿Ya lo activé? Ya lo activé, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estamos atascados en el atrio de la torre. Cat, ¿dónde estás? Eh... No quiero contestar eso. Voy a morir, güey. 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Morí. Está muy difícil. Creo que debería de haber agarrado a mi otro compa, ¿no? Creo que voy a regresar con mi pana. Lo siento, pana. Te subestimé. Vámonos. Cat, ¿qué pedo? ¿Vienes o qué es eso? ¡A la verga! Sí, jala, sí, jala, sí, jala. ¡Vamos, vamos! Güey, es que si era necesario, mi compa, este, loco. ¡Tú puedes, Joselio! No sé, güey, qué nombre ponerle. ¡Tú puedes, Adrián! Yo te cubro, Cat. Sniper de confianza, güey. Aquí, el noble 6. No mames, le disparó su compa, güey. ¿Como yo? ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¿A dónde le disparo? ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Préstame algo! ¡Ey, tú, güey! ¡Préstame algo! ¡No tengo balas! ¿Me lo prestas? ¡Shit! No, tío. No puedo. ¡Préstamelo tú, güey! Ok, creo que es por la espalda. La espalda, güey. La espalda es la que está mal. Ahí está. Perfecto. ¡Ey! ¡Cat! ¡Estaba uno enfrente de ti, güey! ¡No me dejes todo! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pá, sí! ¡Pá, sí! ¡Cat, güey! ¡Se fue sola! ¡Me valió madre! ¡Cat! ¡Resuelve mi gams! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! ¡Junich! ¡Oh! ¡Aquí están, güey! ¡A la madre! ¡Ay, perdón! ¡Tini! ¡Perdón! ¡Tini! ¡Perdón! Le disparé por error. A mí, a mí, a mí. A mí. Ah, no, tú eres mi compa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Aquí está el oficial, Zay! ¿Soy oficial o qué soy, güey? ¡Vas a morir! ¡Ah, no tengo balas! ¡A la ver! ¡A la madre! Ok, te tengo. ¡Ah, huevo! Así es como lo hace un Sparta. Retirada, ¿eh? Retirada del Covenant. Hemos ganado esta batalla. ¡A la madre! Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Hago lo que puedo. Cinco, seis. Sí, soy. Bajen a la ala científica. Sí, soy. La doctora Hall si quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. Jorge es el C, es el cinco. Me pareció ir, Hall. Así es. Recibido, nos vamos. He solicitado su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior visión. Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Señora? ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Visegrad. Uno de mis senoarqueólogos, el profesor Laszlo Swerved, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de sesenta y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. ¿Es el élite que maté? Después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. Tres. Tipo Celot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto. Celot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. Su objetivo principal, comandante, es usted una marioneta o un Spartan. ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Celot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados ahí y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorbas. Le dijo Cordero, güey. Eres un perro faldero o eres un Spartan. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Cat? ¿Cuál? Es que tiene Cat, el que me lo quitó. Estoy alertada en cuanto intentó acceder al contenido. Es el que me quitó, ¿no? Como cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel uno. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria. El plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. ¿Está del otro lado o...? Eso es todo, Jorge. Estaremos en contacto. El tiempo es... relativo. Uy, es noipa. Reconocimiento, bravo. La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante. ¿El Covenant bloquea nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Un elite. Es tuyo. Objetivo actual. Determinar capacidades de combate de Covenant. Neutralizar. Headshot. Ataquen a discreción, pero sigan avanzando. Ese es mío. Este es mío. Uf, headshot. Ese man se está moviendo mucho de fondo. Aquí vienen. Parece que los molestaste mucho. Ah, no le di. Le di en la mano, no en la cabeza. Ah, se me movió. ¡A mi mir! Sigiloso. Sigiloso. Sigilosa al pasar. Esa loba es especial. ¡Hala, verga! Especial. Mírala caminar, caminar. Soy una loba, güey. Es curioso cómo es que le doy al botón este y ya no tengo balas. ¡Uy! Ya, ahora sí ya no tengo balas. Oye, ¿tienes balas? ¿Me das unas balas? ¿Me das balas, güey? ¿Qué problema hay, seis? Pues que no tengo balas, loco. ¿Ahora qué, Jun? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Sí. ¿Qué hay que hacer, güey? Si me disparas dormido, te despiertas y te disculpas. ¡Oh! ¡Qué buena frase, loco. Ahora pídeme disculpas. No sé, pero me lo voy a chingar con esta arma, loco. Me lo voy a chingar. Que no me ataque, güey. Que no me ataque, ¿por qué? ¡Oh, la verga! ¡Qué bueno que me lleve esto! ¡A mi mir! ¡Me lo voy a cochar! ¡Ah, la verga! ¡No, eh, eh! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Era broma! Ok. Afirmativo, comandante. Lenguaje. ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! Es que esta madre no sirve de distancia, ¿sabes? Y ni balas tiene ya, güey. ¡Ey! ¡Alguien tiene balas! ¡Jala, verga, güey! Yo pensaba que estaba exagerando cuando les decía, perro triple jue puta. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. ¡Ay, qué mamada! ¡Así me vio, güey! ¡Ah, la verga, me muero! ¡Ay, ya no tengo balas increíble! ¡No tengo balas de ni una arma, güey! ¡No tengo balas de ni una arma! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Güey! ¡Ey, espérate! ¡Me está haciendo focus! Es la causante de la zona oscura. Bien. Dala por destruida. Negativo. Póngale una carga de detonación remota. El mando planea algo, gordo. Dice que la torre caerá al amanecer. ¡Hala! Es infiltrarnos, dejar los explosivos y explotarla cuando tengan una reunión, ¿sabes? De compas. Jun, ¿me prestas esa arma? ¡Ay, no quiere, güey! ¿Qué están esperando, güey? ¡A que yo vaya! Justo cuando me quité... ¡Oh, ya entendí, güey! ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Se hizo la kamikaze, güey! ¡Qué mamada! No sabía que podía hacer eso. ¡A mimir, perro! ¡A mimir! Lo hice bailar, loco. ¡A mimir! ¡Órale, perro! ¡Se están muriendo mis compañeros! ¡A la verga! ¡No, no, 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 no. ¡Ahí está! Es que creo que necesito respetar directamente de atrás o en la cabeza, pero es que se cubre mucho. ¡A la madre! Estoy dando la espalda. ¡Ahí está! Murió uno. Sigue el otro. ¡Shit! ¿De dónde? Ah, estaba justo detrás de mí, güey Ok, uno Dos Siguientes son los otros dos ¡A la vértebra! Mi propio escudo, güey, lo está protegiendo Se va a chingar el solo ¡Ah, me maté porque me caí, por pentejo! Por el momento estaba haciendo mi peor misión, güey ¡Es mío! Ya entendí, no puedo ir por ahí nada más Como si fuese... Como si fuese heroico de Free Fire ¡Soy un esp... ¡A la vértebra, la vértebra! ¡Soy un spartan! ¡Noble! ¡Número 6! ¡Y nadie me va a detener! ¡Ah! ¡Ay, la verga, la verga! ¡No, güey, ya! ¡Ya, güey, ya! ¡Era puro pedo, güey! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡A mi mierda, güey! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡La quería hacer de... ¡Wey! ¡Iba a salir bien! ¡Ah, no, hombre! ¡Arruinan el cine, güey! ¡Se tienen que morir! ¡Recibido! ¡Yo me encargo! ¡Wey, la música, güey! ¡Sí me siento, güey! ¡Como un soldado acá! ¡No! ¡Ahí estaba uno! ¡No me di cuenta! ¡Ahí está! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ok! ¡Avancemos! ¡Banda! ¡Ya le estoy agarrando, eh! Aunque no lo parezca, ya le estoy agarrando un poco más al juego ¡Van a explotarlo, ¿no? ¡La fuerza de asalto es un ejército de invasión! ¡Si queremos acabar con esto, habrá que pegar deprisa y fuerte! ¡Bien! ¡Que los equipos de reconocimiento se retiren! ¡El sol saldrá en unas horas! ¡Y será un día ajetreado! Ok, ahora sí viene lo chido Ahora sí se armaron los vergasos Ahora sí se armaron los chingatazos ¡A la madre! ¡Es guerra literal! Esa escena se la robaron a... A Avengers, güey Endgame, acá, ¿no? ¡No! Mis compañeros Mis hermanos La guerra Es lo que nos ha traído Si no vas de distancia ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! O sea, nos preparamos para el siguiente día para ir atacando, güey Y esta es literal la guerra, lo que estamos pasando ¡No! ¿Me oyes? ¡Seis, ¿estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino Voy en camino ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Pérate, güey! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! Estaba detrás de la roca y me mató Porque Gamster está en Sinaloa ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! Ya, no con seis Nuestros pájaros no podrán acercarse A menos que hagas algo con esos cañones Afirmativo ¡Oh, la madre! ¡Disparale, güey! ¡Disparale, disparale! ¡Disparale, dispara! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Esquivo! 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 ¡Ah, esa no la esquivé, güey! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Mi compañero! Güey, porque Kat es tan potente, güey Aguanta macizo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Disparale, güey! ¡No pierdas ni una oportunidad! ¡No! ¡Ver! ¡A la madre! ¡A la madre, a la madre! ¿Sigues vivo? ¡Dime que sigues vivo, güey! ¡Dime que sigues vivo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡A un lado! ¡Súbanse! ¡Súbanse, compañero! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Buena! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad! ¡Fueran, malditos! ¡Oh, la verga, me explotó algo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se sacaron, chica! ¡Su madre era Kat, güey! ¡Oh, la madre, oh, la madre, oh, la madre! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Dispárale! ¡Dispárale que me muero! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Súbete, Kat! ¡Me voy a morir! Súbete, Cat. Vámonos de aquí. Esa cosa va a explotar. Ahí está. ¡Buena! Asegurar instalaciones mineras, que serían estas. ¡A un lado, soldados! ¡A la verga! Perdón, perdón, perdón. No controlo la granada, güey. Ok. Ya tengo soldados, ¿ok? No tengo que dejar que mueran. ¡No, ustedes no! ¡Ustedes no! ¡Ah! ¡No mates a mí! Es mi compañero. Vamos, 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 vamos. No huyas, cobarde. ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Emboscada, emboscada! Sí los mato, ¿verdad? Sí, sí los estoy matando. Ok, ok. Ahí está. Muerte. Listo. Ah, qué bueno que lo mataste, porque si no, lo mataba yo. ¿Otro antiaéreo Covenant? ¡A la madre! Ya lo vi, güey. Uf, a mimir, loco. A mimir, pa. A mimir, ustedes también. ¡Órale, a mimir! ¿Miren esto, banda? Esto es lo que pasa cuando yo me encargo de disparar y apuntar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se mato! ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente que te bombardeen, eh? ¿Qué se siente? Es que le tengo que dar abajo. Bueno, de hecho no. Le tengo que dar en la cabeza. O atrás. Porque tiene un escudo. Ahí está. Listo, muerto. ¡Vámonos, cat! ¡Ah, el Jorge! ¡El piche Jorge, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mimir, loco! ¡A mimir, güey! ¡Eso es lo que pasa cuando yo me encargo! ¡Ah, la verga! ¡Apérense! ¡No, eso no cuenta, güey! ¡Eso no cuenta, güey! Hay un escudo y todo, ¿no? ¡A la madre! Podemos pasar el escudo. ¡Ah, no, no podemos pasar el escudo! ¡Ah, la madre, la madre! ¡Ah, mochila cohete, loco! ¡Ah, es un holograma, loco! ¡Así que sí funciona el holograma, güey! ¡Pero dale, Jorge! ¡Nah, hombre, Jorge! ¿Pues cuánto te cuestan las balas, güey? ¿Te cobran por bala disparada o qué? A mí nadie me va a andar diciendo que no puedo meter y que puedo... ¿Qué puedo meter y que no puedo meter, güey? Yo voy a meter mi auto a la verga. ¡Toma! ¡A la madre! Ok, 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 ok. Iba bien, banda. Iba bien. Ok, ok. ¡Wey! ¡Me tiene checado! ¡Me tiene checado, loco! ¡No! ¡Namá! ¡Casi me mata, loco! ¡Claro! ¡Acabaré con el escudo! ¡Listo! Con una rolita no le es más fácil jugar. Es que la música del juego ya es muy buena. ¡Chicas, ese salto, güey! ¡Chicas, ese salto! ¡Noble uno! ¡Noble uno! ¡La torre uno ha caído! ¡Ya pueden atacar! ¡Se� en un buen día! ¡Noble uno! ¡A todas las unidades perretera! ¡La fragata 318 se aproxima! ¡Y la munición MAC ha sido autorizada! ¿Puedo llegar al inglés en el fondo de speed, por favor? Creo que puedo hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Ok, que voy yo. Pero no todo. No mames. No mames. ¡Hay que salir de aquí ya! No mames. Contrarrestaron el ataque que estábamos haciendo. La Fracton. Güey, esa madre era para deshacerse de la madre esa que tenía el escudo. Y nos la chingaron. El N2O es más listo de lo que imaginábamos. La torre era un teletransporte a un supertransporte oculto del Covenant. Una seria amenaza. La ayuda viene en camino. El 60% de la flota de la UNSC se dirige hacia Reach. El primer grupo de batalla llegará en 48 horas. ¿48? ¿Eso es inminente? Oh, oh. ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella. Siempre la eliges. Lo tiene dominado. Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo. Encontrarán un cementerio. Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona o se perdieron con las naves que las llevaban. Predicas con un converso. ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat. ¿Puede decir que no? No. ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé. ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia enruta hacia Cisnes. 700 muertos. El motor de Sli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, sí. Lo montaron mal después de una revisión. Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno. ¿Y eso es... relevante? Cierto supertransporte Covenant podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente. Incluso para ti, Kat, eso es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo. No, mami. ¿Puedo? No te cortes. Objetivo, destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? Método, un motor de Sli espacial en el lugar adecuado. ¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacerlo con un motor de Sli espacial. Gracias por prestármela. No hiciste nada con el cuchillo, güey. ¿Necesitamos un transporte capaz de orbitar el dispositivo más caro fabricado por el hombre? Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Sabre, descartado por tres administraciones como un rumor absurdo. Y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. ¿Estás mirado? ¿Sí sabías? Solo necesitamos el permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá usted. ¿Vengo? ¿Vengo de una, de un experimento, por así decirlo? Están hablando de un experimento, loco. No aceptará de ninguna manera. Confidencial. Del cual yo fui piloto de una madre, ¿no? De, 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 de una madre de ahí, güey. A la madre. Ahora, el plan es infiltrarnos con una bomba, que realmente no es una bomba, sino un motor aeroespacial. El cual, de cierta manera, tenemos que hacer que falle para que explote. Y es una explosión bastante fuerte, lo cual hará que la nave enemiga se caiga. Si no me equivoco, explote. ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¿Yo flanqueo? ¿Yo flanqueo? Bien hecho, equipo. Se nota que somos Spartans. ¡No! ¡A mi mierda! ¡Vamos, Jorge! Es nuestro momento. Yo voy a pilotar. Espera, ¿voy a ir yo solo? Ah, no, no, no. Va a ir Jorge conmigo. Va a ir de copiloto. Ya vas mejorando. Gracias, Feraltor, por eso sí es B2. Ya vas mejorando. Soportes desactivados. Iniciando el ensalamiento. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Tenemos que ir a la órbita, ¿no? Tenemos que ir a la órbita para... Cuidado. Cuidado que se supone que eso estaba en prototipo o algo así. Banda. Silencio. Pusieron. Dignición de segunda fase confirmada. Ok. Uff. ¿En dónde estamos? A la madre. ¡A la madre! De acá me está disparando, Yerby, Yerby. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Banshee? ¿A la madre? ¿Otro? ¿Otro? Güey, hay muchas, muchas naves, güey. ¿Qué pedo? ¡Oh, la madre! Los estamos acribillando. ¡Au, au, 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 au! Lo tengo, lo tengo a este. A ese lo tengo. Disparo. Disparo. Caído. ¡Wey, wey, 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 wey! ¡A la madre! Me quitaron un chingo de vida por estar en el centro. ¡Ah, con eso se esquiva, wey! ¡A la, ya supe cómo esquivar, wey! ¡Madre mía! Pero no está funcionando, no está funcionando, wey. Me van a matar, me van a matar. ¡Shit, shit, shit! ¡A la madre! ¿Qué? ¿Qué hay otro? ¡Madre, es que es un chingo, wey! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Esquivo, esquivo! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Esquivo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Shit! ¡Ah! ¡Oh, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡A la verga, la verga! ¡Mira la verga! ¡Mira la verga! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Nah, mames, wey! ¡Me estoy muriendo, wey! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, la bestia! ¡Que dijo qué! ¡Que haga que! ¡Logó este! Ok Ya estoy casi Ya está casi Ya está casi Un motor más Un motor más Cuatro motores dañados Ya no avanza Siguiente Seraf Abatido Quedan dos Último Seraf Noble 6 Aterrice de inmediato En la plataforma de cubierta De la corbeta Entendido Vamos a aterrizar directamente A la madre Uy Hasta en cámara lenta man Esto va a ser épico papus Entendido No entendí nada wey No entendí nada Uff Uff Hay que llevar la bomba banda No me puedo caer aquí wey No me puedo caer aquí Tengo que Ah la verga La verga La verga La verga La verga Holy shit Holy shit Ya casi Muerto El otro El otro es arriba Listo Seis Ve hacia los controles Del escudo Vamos Porque eso es lo que hace un Spartan Este puede patrón A huevo le sobrevivió un soldado La pólvora La pólvora está a bordo La pólvora está a bordo La pólvora está a bordo Hay que iniciar el proceso de repostaje de la corbeta con el super transporte manualmente Si señor Cinco Quédese con la bomba Ya le echa a los curiosos Será un placer ¿Has oído teniente? Voy a quedarme aquí solito Date prisa ¿De acuerdo? Eh Se va a quedar solito wey Ah es Jorge 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 mamalón No te me vas a escapar loco No te me vas a escapar wey Si crees que te me vas a escapar No te me vas a escapar wey Ahí está abajo Abatido ¿Qué está pasando? No No ¿Soldado qué? No mames wey No mueran Cúbranse Cúbranse Voy a morir wey Voy a morir wey Voy a morir Ahí está No tengo balances Eh Afirmativo Claro que sí Eso tenía pensado hacer loco Cada vez que me ponen tarea en la escuela wey No entiendo A veces ni entendía la tarea No va a ser así como de que la apunto Y ya después descifro lo que tiene que decir No mames me van a matar al último wey No me lo maten loco No mueras Yo los distraigo Yo los distraigo No No mueras No mueras No mueras Al chile sí wey Cúbrete Corriendo wey Sin cobertura loco Se nota que no eres Spartan Mijo Jorge Voy en camino Jorge Listo Jorge ¿Qué necesitas? El enemigo está soltando el pelican Defender bomba desli espacial Es momento banda Va Ahora por acá Va Lo tengo Voy para allá Está subiendo Está subiendo A venir loco A la madre Lo que se mueven wey A la madre A la madre What? Mal lo que aguantan Me levantan A la madre Me persigue uno por detrás Wey Que pedo Ahí está Otro Se va a venir subiendo uno Se va a venir subiendo Nooo Me faltaba uno Wey Aquí está Aquí está Va subiendo Va subiendo A pendejo Me caí yo Va Ya casi Buena Igual ya La distancia de la ruta La distancia de la ruta de repostaje con el super transporte Covenant se reduce 76 segundos para el destino Las malas El temporizador está frito Tendré que activarlo a mano Es un viaje sin retorno Nos toca a todos tarde o temprano En marcha 6 Te van a necesitar allá abajo Escucha Rich Ha sido bueno conmigo Es hora de devolver el favor Permíteme hacerlo ¿Se van a dar un beso? Ah No, no, no Diles que lo aprovechen No mames Me tiró Jorge 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 No mames Jorge No mames Jorge Jorge No, Jorge Está llegando toda la flota Jorge No, Jorge No mames O sea El sacrificio de Jorge Es como si no hubiese servido Porque llegaron un chingo más de naves No mames Jorge Su sacrificio Fue vano, loco No, Jorge Solo fue para ganar tiempo Se sacrificó tu tocayo, güey No puede ser, Jorge Básicamente era él o yo Y me entregó su placa ¿En qué parte del planeta caí? Man, esto es una invasión Completa Tengo que ir para allá, loco ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Ah, por aquí no Pensé que podía ir por ahí, loco Ojalá, la madre Explotaron todos No lo mates Maldito Oh, oh, lo salvé, lo salvé No No Por el perro Me mataron No importa de dónde hayas salido Lo que importa es salvar a los civiles Vamos Salgan, salgan de aquí Salte A la verga Pinches civiles, güey Tienen que correr No Si lo mató Chingado Güey, tanto que intenté salvarlo Ahí está A mimir, perro Atrás Atrás, atrás, atrás No No mueras Quítense de ahí Quítense de ahí A mimir, perro Ah, ese es compañero Faltan los que están arriba, güey Faltan los que están arriba No, 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 no Ay, no mató a nadie, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Maldito! Esquivo Esquivo Mueres ¡A la verga! Güey, me llego por detrás, loco ¡No! ¡Mis soldados! Ah, me morí, por... ¿Quién tiró esa granada, man? Dime que no fue uno de mis compañeros ¡No! ¡Dom! Güey, ¿se murió Dom? No, 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 no Sigue vivo, sigue vivo Oh, bueno, sigue viva Ahí está ¡A la madre! ¿Y los civiles? No salvé a nadie, güey No mames Me mataron unos pequeños ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, estoy atorado! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, me muero! ¡A la madre! ¡No! ¡Uy, casi muero por esa granada! ¡Wey! ¿Qué son esas mamadas que me tiran, güey? ¡Iba bien, güey! ¡Iba bien! ¡Ah! ¡Ah, mierda! Los pequeños que me llegan por detrás Los voy a matar primero, loco Los quiero matar primero Toma, perro maldito ¡Es que toma, perro maldito asqueroso! Tienen hasta la madre todos ¡Carga, carga, carga! Ya no tengo balas de esta, ¿verdad? ¡Shit! Y es que me dan todas las balas, güey ¡Ah, mierda! ¡Otro pequeño, man! ¡Otro pequeño! ¡Chinga tu madre! ¿Cómo se llaman esos, güey? ¡Vente hasta la madre! ¡Ponte las pilas, mijo! ¡Ponte las pilas! ¡Ponte las pilas! ¡Ahí está! ¡Que mueran, güey! ¡Que mueran! ¡Oh, la madre! ¡Como le esquivé, loco! ¡Ahí está! ¡Muertos! ¡Puta madre! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que no me avienten nada, güey! ¡Porque muero! ¡Que no me avienten nada! ¡Porque muero! ¡Que no me avienten nada! ¡Hijo de perra! ¡No me puedo acercar, güey! ¡Ya no tengo balas! ¡Shit! ¡Dame algo, dame algo! ¡Ahí está! ¿Qué hace esto, güey? ¿Qué hace esto? ¡Puta madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Wey, no tengo escudo! ¡Shit! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¿Muerto? ¡Muerto! ¡Va! Muy bien, muy bien ¡No! ¡Me maté por pendejo! ¡El peñejo! ¡El peñejo! ¡A la madre! ¡Ahí está! ¡No! ¡Güey! ¡No me digas esto! ¡No! ¡Quítate la verga! ¡Si no ayuda no estorbe, perro! ¡A mimir! ¡A mimir! ¡Shit! ¡No tengo nada de vida, güey! ¡No tengo nada de vida! ¡Uy! ¡Hablando de vida! ¡Nice! ¡Uh! ¡Man! ¿Y el del otro lado? ¡Oh, la verga, la verga! ¡Por fin, güey! ¡Sniper! ¡Oh, la madre! ¡No estoy bien! ¡Qué pedo! ¡Los primeros pequeños! ¡Va! ¡Ay! ¡La verga, la verga, la verga! ¡Ah, sí! ¡Cómate esta! ¡Uy, no! ¡Pérate, perate, perate, perate! ¡Ah! ¡Cómate esta! ¿Muerto? ¿A mimir? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡No! ¿A mimir? Lo tengo, banda, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora del otro lado voy, porque está la otra ¡No! ¡Sí le di! ¡Ay, sí, sí le di! ¡Sí le di, sí le di! ¡Uy, más! ¡Va! ¡Va! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! ¡Me vale madre! Es que no puedo pasar por aquí Yo voy a pasar por donde se me pegue La gana y voy a... ¡Toma, perro maldito asqueroso! ¡Toma! Esa es la primera batería de misiles, teniente Ármala La armo ¡No, mabe! ¡Güey! ¡Me aplicó la del escudo! ¡A la madre me dio, loco! ¡No! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Vamos! ¡Coyey, coyeye, coyeye! ¡Coyey, coyeye! ¡Coyey, coyeye! ¡Coyey, coyeye! ¡Coyey, coyeye! Vamos, vamos, vamos ¡Round 2, perro! ¡Round 2, maldito! ¡Auch! ¡Eso mismo voy a hacer yo, perro! ¡Eso mismo voy a hacer yo! ¡Voy a despejar todo, güey! ¡A mimir, loco! ¡A mimir! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡Era puro pado, güey! ¡Era puro pado! ¡No! ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de eso tú también, eh? ¿Quieres un poco de esto? ¡A mimir, loco! ¡A mimir! ¡Ustedes también! ¡A la bestia! ¡A mimir todos! ¡Au! 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 ¡Mierda! Todo por querer hacerlo a mi manera, güey. Todo esto es por querer hacerlo a mi manera. ¡A mimir! ¡Ya está! ¡Laterías listas! ¡Ahora dirígete al... ¡No! Oye, como que muere mucho este... Este Spartan, ¿no? ¿Lo tengo? ¡Lo tengo! ¡Lo activo! ¡Me voy! ¡A la madre! ¡De todos lados me están disparando, güey! ¡Qué pedo! ¡Me va a poder disparar, loco! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Cómo lo tengo! ¡Mira cómo lo tengo! ¡A mi mierda, loco! Güey, el soldado que está ahí, ¿qué? Está atorado, literal. No está haciendo nada. ¡Au! ¡Au! ¡Güey! ¡Perdón, güey! ¡Pues estabas en medio! El otro también. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡No me digas esto, güey! ¿A mimir? ¡A mimir! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Explótalo todo! También puedes dar de lejos con el sniper. Yo sé, yo sé. Quería ir con el auto, la verdad. ¡Así lo tumbaron! ¡Así lo tumbamos! ¡Aquí 6! ¡Adelante, Noble 2! Sophie, Cereza, muchas gracias por esa prime. ¡No! ¡No lo consiguió! No, Jorge no lo consiguió, güey. Esto sí es caos, ¿eh? Sí siento el caos. No, Jorge no lo consiguió, güey. 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 Sienta en el momento, banda Sienta en el momento Tu informe tendrá que esperar, teniente El Covenant bloquea las comunicaciones con el mando Kat necesita ayuda en una contraoperación Me alegra tenerte de vuelta Lamento haber vuelto sin él Haz que se sienta orgulloso Hasta está lloviendo, güey Vuelve a punerte las alas, teniente Vas a pilotar este falcón Es una trampa, tienes que huir de ahí Huir A la verga, no, no, sí, ya no tengo balas, güey Mejor, mejor huyo Abajo, abajo ¿Cuál falta? Ahí está ¿Y ahora dónde? ¿Está uno abajo? Me enfocaré en la misión, loco Oh, la verga Ok, no, no puedo enfocarme en la No puedo enfocarme en la misión, güey A putazos en la espalda, perro Putazo, putazo Putazo, putazo Putazo, putazo Putazo, putazo Putazo, putazo Putazo ¡Ey! 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 ¡Qué pedo! A mi mir, a mi mir, a mi mir, a mi mir, a mi mir ¡Órale, perro! ¡Órale, a mi mir! ¡En cuatro! ¡No tengo balas, ni modo! Que se mate esa cosa, güey Listo ¿Dónde está? Va, me voy a chingar a este primero Porque a Chile le tengo un chingo de ganas, loco ¡Órale, perro! ¡Órale! Me lo chingué, loco A mi mir A mi mir A la madre Cat, es Cat, ¿no? ¿No? La evacuación Fíjense en este lugar Era la joya de la corona Pero ya no ¡Ey! ¡Lo lograste! Toda una reunión familiar Quédatelos Él te los dio Yo lo honraré a mi manera Jorge siempre dijo que nunca se iría de Rich El grandote era un sentimental Vio su vida pensando que había salvado al planeta Me gustaría correr la misma suerte ¡Oy! Señor, ¿es cierto que los equipos Guante, Rojo y Eco realizan tareas de evacuación civil? Son mensajes de nivel senior Es lo que oí ¿Por qué usan a los Spartan en labores defensivas? Necesito el enlace con Sadcomcat Estoy en eso Pero esta consola tiene más metralla que transeptores No ha respondido a mi pregunta ¿Quieres saber si estamos perdiendo? ¡Estamos perdiendo! Quiero saber si hemos perdido ¡Uf! ¡Estamos perdiendo! El coronel Holland nos llama Quiero saber ¿Qué hace en un canal abierto? Oigámoslo En el cuadrante suroeste de la ciudad Cambio Sierra 259 Si me recibe Autorizo la anulación del protocolo de seguridad de radio para conectar con este canal ¿Tienes un enlace seguro? Ya no puedo garantizar la seguridad ¿El Covenant podría localizarnos? Yo sé Fidel Nobu Esta es una llamada de prioridad 1 Si me recibe Responda de inmediato Sea breve Aquí Carter Sí señor Tenemos movimiento Yo les pisco ¿Por qué? Y tienen prisa ¿Cuándo se retira el Covenant sin razón? Radiación Mucha 40 millones de Rootguns Perdí a Holland ¿Qué ocurre? La agitación atómica ha perturbado la señal 90 millones ¿Origen? Aéreo Cercano ¿Cuánto? ¡A la madre! No dije nada No confirmo ni niego nada Es un refugio nuclear en el subnivel 2 A 96 metros al noreste ¿Órdenes de Holland señor? Nos envían a la base SWORD ¿A SWORD? Es del Covenant Por eso quieren que vayamos a arrasarla Para que los datos de la doctora Holsey no caigan en manos enemigas Si no lo están ya Quizá Pero según Holland El Covenant sigue buscando algo Piensa arreglarlo con una gran operación de demuestra ¡Oh! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Rápido! 26 de agosto de 2552 A las 3.00 A las 300 horas ¡Vanda! 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 La que no se quería subir a mi mod... A mi vehículo Pero aún así resistió a todos los madrazos Noble 1 Aquí Noble Actual ¡No digas eso! ¡Noble Actual! ¡Adelante! Necesitamos arrasar esa base ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros Recibido, Noble 1 Cambio y fuera James, el graso de los 10 bits Ah, no, espérame Concentrémonos y acabemos de una vez 6, ¿estás en posición? Afirmativo Bien Procede Casi le doy, casi le doy Ah, qué bueno que le dieron Tenemos un escorpión, güey Uy, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero Conducir A mimir, perro ¿Esas son las bases antiaéreas? No mames Ahí está, otra base antiaérea Batida ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga! Ahí está, otro abajo ¡Banshee, toma! ¿Cuáles? ¿Cuáles antiaéreos, güey? ¿Cuáles son, güey? Uf, a la madre Ese es el antiaéreo Uy, 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 uy Uy, qué buena puntería ¡Toma! ¡Mimir! Ok, va, lo tengo Ahí está Vuelta, 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 vuelta Necesito que de vuelta esta cosa, toma Uy, no le di, no le di, no le di Toma, abajo, abajo Otro Otro Listo banda, vámonos Misión cumplida Ahí está Otro No, 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 no me lo tumben, no me lo tumben Toma Ah, no le di, no mames Uy, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga Uy, shit, 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 shit Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está muy lejos, wey, pero ya lo vi ¿Sí le di? Ahí está, ya le di, por fin Hay uno aquí adelante, de hecho A la madre Ya está, puerta abierta jefe Seis, ven aquí Hay covenat por toda la base Vámonos Entrar a la base Sword Ah, creo que no puedo entrar con el Jeje, con el tanque Voy en camino No mames, no tengo balas de nada Shit Ni modo, pa, ni modo, ni modo, ni modo Cuerpo, cuerpo, toma Dame tu arma Ahí está Y esta cosa de acá, wey, es la que está dando Ahí está No Justo tira esas mamadas, wey Uy, uy, uy No, 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 no Oh, shit, oh, shit Parece que quedaron arrinconados O que querían defender su posición Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor, si se supone que debemos volar este lugar, no podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector confirmado, comandante Estamos donde nos ha enviado la ONI Mil disculpas Coordinadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA desconocida Cuyo permiso es muy superior al mío La chingada Bueno, nos señala un kilómetro y medio al este Y seiscientos metros bajo tierra No traje la pala, comandante Señor, sería mejor ir sin IA en esta misión Está claro que las coordenadas son basura Y cuanto más las persigamos Oh, la madre No, wey, no, 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 no La ruta revisada, comandante Bien, ya que estamos aquí ¿Es una emboscada, wey? ¿Hackearon la IA? Es una trampa Yo soy el de la derecha, banda El del medio, la derecha Ese es el que va al frente Ese soy yo, wey Emboscada, emboscada No, no está pasando nada ¿Tu nueva IA amiga te dijo algo más, Dot? Dot Estaba esperándolos Perfecto Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante La situación las exige Doctora Holsey En los informes de bajas, usted Sí, bueno Las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas Achis Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo Noble Sí, señora Oh Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble 2 recuperó en la estación de Visegrad Contenía justo lo que esperaba mi científico Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación No sé si lo entiendo Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas Equipo Noble están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar la nueva dirección con el mando Olan será informado, ahora pertenecen a la ONI Güey, ¿qué pedo con esto? Jorge murió Y también murió Cadwick He aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant Era demasiado avanzado para nosotros Hasta ahora Gracias a Noble 2, casi hemos terminado de desencriptar sus datos No sé qué hacemos aquí abajo, pero hagámoslo ya Prepare los datos señora, vamos a buscarla La desencriptación aún no ha terminado Creo que no lo entiende, no hay tiempo Si no podemos llevárnoslo, cuando lleguemos ahí, quedará enterrado Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad Comandante, se pregunta por qué murieron Y ese cambio de voz Como yo, cuando intento gritar Por favor, consígame De la nada se me va la voz a veces Busquemos el laboratorio de Holsey Oh, se me quemó la mano Ahí está A mi mierlo, a mi mierlo ¡No, no, no! Porque yo me estoy encargando de todo esto Y mis compañeros Ok Muertos ambos, muerto el del fondo Queda ese Headshot Aguanten, Spartan Ya casi estoy Hija no mames Apúrate vieja La bestia ya Digo Afirmativo Madre, ¿es quién está detrás, güey? A la mierda, a la mierda ¿Creíste que no te había visto, maldito? A la madre, la madre, la madre Ya me descubrió, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Me atropelló, güey! ¡Me aplicó la mía! A ver quién se muere primero, perro ¡Huye, huye, huye, gatito! ¡Huye! ¡Vámonos! ¡Estoy listo! ¡No, hombre! ¡No mames, güey! ¡Quería atropellarlos! Y me sigue disparando el maldito ¡Ahí les voy! ¡Uy! ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Ahí les voy! ¡No! ¡Se puso el escudo, güey! ¡Se puso el escudo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Otro, ahí va, otro, ahí va, otro, ahí va, otro, ahí va, otro, ahí va, otro! ¡Au! 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 ¡Uh! ¡La espada, la espada, la espada, la espada! ¡Tengo Banshee! ¡Tengo espada! ¡Vengan todos, malditos! ¡Vengan todos, malditos! Agarra la espada justo cuando ya se acabó la misión ¡No mames! ¿Y voy a tener la espada todavía? Dime que sí, güey, dime que sí, por favor No, no creo ¿Qué es esto? Conocimiento La herencia de una antigua civilización Esta IA es su guardiana Y los ha elegido como mensajeros ¿Elegidos? ¿Por una IA? Por esta IA, sí Su opinión sobre ustedes tiene tanta importancia como la mía Quizá más Deben llevarla al deshuesadero de la UNSC en Azod Ahí encontrarán un crucero de la clase Halcyon que la sacará del planeta Entiendo ¿Ah, sí? La humanidad tiene las de perder Cuando Reach caiga, y caerá Nuestra aniquilación será casi segura A no ser... Que este artefacto nos permita diseñar una defensa contra el Covenant Algo que cambie las reglas Al nivel de la bala cónica en el siglo XIX O del viaje hiperlumínico en el XXIII ¿Y si no podemos? Una pregunta válida si tuviéramos alguna otra esperanza No la hay Esta misión tiene que ser completada sí o sí Es la única esperanza para poder sobrevivir Llévese la teniente Lo ha decidido ella ¿La tiene? Sí Dígalo por favor La tengo Por favor Ah La tengo Me ha elegido a mí Doctora Halcy Noble 3 la escoltará a la base de Castle No necesito escolta, comandante Jun, que nada caiga en las manos del enemigo Haré lo necesario, señor Buena suerte Lo mismo digo No es tu elección, doctora Nos vemos, Jun Y tiene escopetas Digo, sí, tiene escopetas, ese vato Necesito un rumbo, Dot A tres kilómetros al norte Gire a la derecha Rumbo al 050 Y vamos a... Al deshuesadero de Azoth El único punto de extracción del planeta que queda en este continente Los ataques aéreos a pequeña escala Han diezmado muchos convoyes en ruta También se dirige hacia allí una armada de cruceros Covenant El crucero Pillar of Autumn Esperanza, banda, esperanza Tal vez este planeta El planeta se llama Reach, entonces Hasta ahorita me estoy dando con... ¡No! ¿Qué? A la madre Líder noble Busca atención médica inmediata Líder noble Por favor, responda A la bc, la bc, la bc, la bc El vato les está tirando con una escopeta, locro Por favor, responda Cierra 259 ¡No! Me estoy alarmando No sé cuánto va a resistir Hay enemigos por todos lados Tenemos que sacarte de aquí, temiente Señor, usted No quiero oírlo Lleva el paquete al oro Hecho No, aún no Emil, ve con él Hay que pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible por atraer sus manos Comandante, no Seis Esa IA te eligió Tomó la decisión adecuada ¡Atención! ¡Ya! Es que le gusta como bailo ¡A huevo! ¿Sigue vivo? No No Cargué en frente de él, güey En vez de disparar En vez de golpearlo ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está el de acá? ¡A mimir, loco! ¡A mimir! ¡Vámonos! Man, el comandante, loco Ya hemos perdido a otro más ¿Ahí está? ¡Uy, a la madre que me muero! ¡No! ¡Es cierto! No tenía ni casco, güey ¡Le pegué! ¡Ahí está! ¡Headshot! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Este! ¡Cayó el otro! El que está montado ¡El que está montado en esa madre, güey ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡A la madre, la madre, la madre! ¿Me puedo montar, güey? ¿Me puedo montar? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, Emil! ¡A la verga! ¡Perdón, güey! ¡Perdón, güey, perdón! ¡Vámonos, Emil! ¡A la madre! ¡Listo, Emil! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer mierda, todos! ¡Ay, no mames! ¡No entra, güey! Increíble Lo acabo de robar para nada ¡A la madre! ¡El carter está vivo! ¡No! ¡Carter! ¡No lo hagas, carter! Una grieta al este Vamos Ahí va la última hembra Perdón Güey, no mames, carter Murió con su nave como buen pirata ¡Cuidado! ¡Ay, no mames! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chíguenle a su madre! ¡Chíguenle a su madre! ¡Chíguenle a su madre! ¡Chíguenle a su madre! Voy a morir, güey Pero voy a morir aquí en el frente, loco Ahí está, perros Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué se siente, culeros? ¡¿Qué se siente?! ¡¿Qué se siente?! A volar, body Hago esto solo ¡Uy! Quiero matar a ese, güey ¡Quiero matar a ese! Ahí está ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿De ahí lo tengo? No, mames ¡Oh, la verga! ¡Ahí está! ¡Uy, ay, ay! ¡La madre, la madre, la madre, la madre! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Me lo chingué, güey! ¡Me lo chingué de un putazo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ah, tenía... No tenía que subir ¡Oh! ¡A mi mir, perro! ¡A mi mir! ¡Ahí está! ¡A mi mir! ¡A mi mir! ¡No quiero a los pequeños, güey! ¡Quiero a los grandes! ¡A esos quiero, güey! ¡A esos quiero! ¡Y saben que están en peligro, güey! ¡Por eso se esconden! ¿Dónde está otro grande, güey? ¡Quiero otro grande, quiero otro grande! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Wey! ¡Mi banchi, güey! ¡No! ¡Oh, de este lado hay otra arma! ¡Oh! 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 ¡Oh, la madre! No sabía que esto hacía, güey. ¡A ver, otra, 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 otra! ¡Sí! ¡Y a ver, otra, 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 otra! ¡A la madre! ¡A mi mir, loco! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Tú también, güey! ¡Tú también! ¡Uy! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Tenemos que atravesar esas instalaciones! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ah, ya no tengo balas! ¡Eh! ¡Y mi otra arma! ¡Hola! ¡El otro banchi! ¿Dónde está, güey? ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ando ready pa'l desvergue! ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Quítense la verga, quítense la verga! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Uy! ¡Casi exploto, man! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Hala, virga! Ahí te voy, maldito Ahí te voy A mimir, perro Esquivo Uy, no esquive esa Esa sí no la esquive, güey Muere, 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 muere ¡Pero, perro! Au Au ¡Au! ¡Eh, espérate, culero! Ahí está Cayó, 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 cayó Último, Emil ¡Distráelo, Emil! Yo le llego por la espalda ¡Toma, maldito! ¡Toma, maldito! Bien hecho, Emil ¡No, no, 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 no ¡Se los va a chingar, güey! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A ver! Güey Bro, güey, güey, güey Creo que se acaba esta madre, ¿verdad? Bien rápido Ahí está Ya se me acabó, güey, no, hombre ¿Cómo así, loco? ¿Cómo así? ¿Tan rápido se me acabó? ¿Otro más? No me quedé sin armas Ahí está ¡Y ahora yo soy el tanque! ¡No! ¡Güey! ¡No me puedes hacer esto! El tanque no aguanta nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Toma! Uy, casi me mata, güey Casi me mata, casi me mata ese vato ¡Córrele, córrele, córrele, pacho, córrele! Güey, ya Ya los aniquilé a todos ¡A mi mierda! Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro ¡Oh, no, 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 ¡Oh, la verga, la verga, la verga, la verga! Ahí está No, 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 no ¿Quieres aquí, güey? ¡No, no, 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 no! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Ah, me dieron la vuelta! ¡No! ¡No! ¿Por qué tantas granadas, güey? ¡Literal! ¡Tienen demasiadas granadas! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Ya me voy, güey! ¡Ya! ¿A poco sí me voy a ir de Rich ya? ¡Claro! ¡Facilito! ¡Facilito, pa! ¡Facilito! ¡Un crucero! ¡Ajustando rumbo hacia el Aron! ¡Noble 4! ¡Necesito que dispare a ese crucero o no saldremos de aquí! ¿Me copia? ¡Dentrá su ventana, señor! ¡Puente! ¡Aquí el capitán! ¡Tenemos el paquete! ¡Volvemos al Aron! ¡Fuera! ¡Yo me quedo, no! ¡Recibido! ¡A la madre! ¡Le dieron al otro! ¡Emil! ¡Emil! ¡A la madre! ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! ¡Negativo! ¡Tengo el arma! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte, Spartan! ¡Reactivar cañón impulsor de masa! ¡Muere, maldito! ¡Wey! ¿Cómo es que no murió? ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está ese vato? ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Wey! ¡Cuánto chingada madre, güey! ¡Bichas! ¡Bichas! ¡Tu espada! ¡Culera! ¡Oh! ¡Me queda nada de vida! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡Emil! ¡Emil! ¡RT para disparar el cañón, güey! ¡No mames! ¡Mejor le disparo a los que me disparan primero, güey! ¡Uf! ¡Mueran, malditos! ¡Aaaaaaah! Estoy dándole a los pequeños. Creo que a los pequeños no es necesario. ¿Hay otro método de disparo? ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Que dispara, dispara! ¡Ay, no le di! ¡Qué peñejo, güey! ¡No le estoy dando ya nada, güey! ¡Aaaah! ¡Aaaah, malditos! ¡No le di! ¡Muere! ¡Es que los pequeños, güey! ¡Los pequeños hacen daño todavía! ¡Y no les puedo disparar! ¡Dos por uno! ¡Ese fue dos por uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otro arriba! ¡Dónde más, dónde más, dónde más, dónde más, dónde más! ¡Ah, mira! ¡Está ese aquí en un lado de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Oh, la madre! ¡Sí, le tenía que dar a los pequeños también! ¡Perdimos Reach! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y tener la esperanza de que la guía podrá ayudarnos a salvarnos. Aquí el Pilar de Orn. Nos vamos. El paquete está con nosotros. Planeta Rich. 30 de agosto de 2552. 2000 horas. Ya habrá otra ocasión. Objetivo actual. Sobrevivir. No mames. ¿Qué le pasó a mi casco, güey? ¡Hombre! No le hago ni cosquillas, güey. Uno abajo. No me va a dar tiempo. Vamos, 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 vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! Pero no fue suficientemente rápido Porque tú ya habías pasado la antorcha Gracias a ti encontramos el Halo Develamos sus secretos Acabamos con la determinación del enemigo Nuestra victoria La tuya estaba tan cerca Ojalá hubieras vivido para verla Pero perteneces a Reach Tu cuerpo Tu armadura Todo quemado y convertido en cristal Todo Menos Tu coraje Ese fue tu regalo Gracias a él Podemos reconstruir Con honor hasta el final La historia de 6 La historia de los nobles Que triste man perder Que triste perder Pero sinceramente Me iba a saber raro Si hubiese sido algo bueno Si hubiésemos terminado con un final bonito Se me hubiese hecho muy raro Hay una teoría de noble 6 Dice está vivo y noble 6 Tiene el rango hiper letal No sé si viste la última escena Pero yo digo que le atravesaron macizo Con una espada Díganme por favor Que en el siguiente Halo Hay algo De Halo Reach Solo la mamacita corta Solo la mamacita corta